Hola amigos, bienvenidos a otro video. Amigos, en este video van a querer quedarse hasta el final porque este video tiene un montón de información que les va a ayudar a muchos de ustedes. Aparte de eso, tenemos una oportunidad increíble dentro del video que no se van a querer perder. El día de hoy vamos a estarle entrenando a mi único pupilo que habla español aquí en Estados Unidos, Miguel. Miguel va montando más o menos un año, pero recreacionalmente, o sea, sin competir ni nada y va trabajando conmigo cuatro clases. Así que ha aprendido un montón, siempre escucha todo lo que le digo, estoy súper emocionado por él. Así que espero que disfruten la clase de hoy. Como agradecimiento para todos ustedes por ver cada video y apoyarnos, queremos regalarles 30 dólares a un comentario debajo de este video en YouTube. Ojo, no en Facebook, en YouTube. Así que, por favor, comenten cualquier cosa que quieran. Y si es que este sorteo es exitoso, la próxima semana vamos a sortear algo mucho más grande y la semana después de eso, algo aún más grande. Así que, gracias y disfruten el video, muchachos. Bueno, vamos a pararle ahora a Miguel para ayudarle a que se salte este salto. Cuando estamos aprendiendo a saltar, una de las cosas más importantes es mantener una aceleración sólida en toda la pica del salto, porque muchas veces nos acostumbramos o aprendemos mal a soltar el acelerador. Y eso va a hacer que nos vayamos de punta porque tenemos freno acelerador. Ya sabemos que tiene mucha buena técnica, ahora trabajemos un poco más de flexibilidad, ¿ya? Entonces, quiero verte intentando ir un poco más rápido, en las curvas un poco más fluido, solo un poquito. En los saltos, en esta cuerda que lo que trabajamos, tenemos que acelerar toda la pica, ¿no es cierto? No, no soltar al final. ¿Qué va a hacer eso? Que nos vayamos de punta. Es una sensación relajada, ¿verdad? Acuérdate la técnica, pero vamos a intentar acelerar un poco de la pica, ¿verdad? No te falta hacer una sola aceleración, falta posición, aquí en las rodas y vamos. ¿Vale? Y ahora, una pausa comercial de nuestros auspicientes. El auspiciente de este video es otra vez mi propia escuela de motocross. Para los que me siguen ya bastante tiempo, saben que empecé mi propia escuela de motocross, World Moto, así que pueden seguirnos en Instagram. Tenemos un montón de campamentos súper chéveres. Entonces, ahora, futuro, tenemos el primero en la segunda semana de febrero, en donde pilotos internacionales van a venir aquí a California y van a estar una semana entera conmigo entrenando. Les vamos a llevar a ver un supercross en Anaheim y va a estar increíble. Aparte de eso, estamos planeando todo nuestro calendario para el Tour Internacional. Tenemos ya bastantes fechas cerradas, pero estamos intentando cerrar todas las fechas. Así que, si es que quieres que vaya a tu país y tienes alguna pista o algún tipo de organización, por favor, mándanos un mensaje en arroba worldmoto para considerarte. Así que, eso es todo. De vuelta el video. Cuando suelta arriba, tenemos que ver que tenemos que ver el freno delantero, el freno trasero y el freno del motor. El rato que estoy suelta del acelerador, estoy suelto de motores grandes, así, entonces, por ejemplo, es una patrilla más grande, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Si suelta, es justo la patrilla, nos vamos a dar la respuesta. Entonces, una cosa muy importante que nos vamos aprendiendo a saltar, es que nos vamos a dar una patrilla, una aceleración que es así. Que vayamos con la moto. La moto va hacia arriba. Cuando caemos, debemos estar en la posición, ya sabemos, fuertes y asegurarnos de que nos vamos a quedar acelerados. Bien, lo más importante es caer bien. Porque no queremos caer y acelerar, queremos caer y estar en una posición fuerte. La marcha de la moto, muchas veces te pregunta, ¿en qué marcha debo pasar esto? Más que nada, es, no te puedo decir, leo, pasa en primera o en segunda o en tercera, porque no sé realmente cómo siente el amor, es que tienes que ir aprendiendo poco a poco, pero ahorita, ¿y qué estás pasando en tercera? Yo te digo, al menos en tercera. Entonces, como ya hemos jugado a la moto, es algo que tú tienes que ir aprendiendo, porque no hay una marcha exacta para el salto, porque el salto es hasta el primero, en una tercera o hasta el cuarta podría faltar. Pero cuál es la verdadera marca de marcha perfecta, parece que si tenemos un ciclo. Y cuando caigas, te asegures que el acelerador está en cero. Porque como ahorita recién estás aprendiendo y vamos ganando confianza, te puedes, te podrías quedar acelerado y te va así, y ahí te va toda la, entonces sí, es exactamente lo que te dice. Según la rueda, y de ahí asegurarte que caigas en cero. Cuando ya vayamos avanzando un poco más, aprendemos a caer con aceleración. Pero por ahora, no te quedaste, eso es lo que, lo mismo, caíste súper bien, caíste en súper buena posición, y eso que estoy diciendo a mí, lo mismo que ahorita, es que me puntee, pero ¿por qué me puntea? Porque me está faltando ahí. Entonces dale un par de pasadas como siempre para que te vea, pero acuerda, muy buena posición, mientras da la aceleración, y asegúrate que cuando caigas, el acelerador está en cero, y eso es buena posición. Solo en estas dos cosas. ¿Ya? No, 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 no. Chicos, les digo ahorita, si es que ustedes son de los que no le van a pagar un entrenador 300, 200, 100, lo que sea, dólares, pero prefieren comprarse una pipa para la moto, el error más grande, o una suspensión para la moto, el error más grande. Si es que el día de mañana, Ken Rocks se te sube en tu moto, te aseguro de que vas a ver cómo montarlo. Entonces, muchas veces no es la moto, debemos mejorarnos a nosotros, haciendo ejercicio así. Entonces, alguien que sabe, alguien que tiene mucha experiencia te va a ayudar a entrenar. Entonces, pilas de ahí, muchachos. Aquí entras ya más rápido a las curvas, así que tienes que estar ya acostumbrado a irle abriendo más. Cada semana que vengamos a esta pista, tienes que aplicar todo lo que aprendimos de allá. ¿Ya? ¿Y los saltos cómo se pueden? Porque bien, caes bien, caes bien. O sea, en este te falta un poquitito y le terminas de saltar. Pero lo que más me importa es que estén seguros. O sea, que salten y puedan caer y estar en línea. ¿Ya? Así que súper bien, muchachos. Un buen trabajo. Y en la semana continuamos. Durante la semana vaya pensando todo lo que aprendimos, además. Para que vengan y empecemos desde aquí. Y bueno, chicos, todo el tiempo ustedes me mandan mensajes a mi Instagram preguntándome, Martín, dame un tip para curvar mejor, para saltar mejor, para cómo hago tal parte de la pista. Así que hoy les tengo una oportunidad increíble. Voy a estar corrigiéndoles su técnica, los mejores videos que me manden para poder ser considerados. Tienen que mandarme su video a mi página de Instagram, worldmoto, arroba, rayabaja, worldmoto. Aquí les ponemos la página de Instagram. Mándenme ahí el video. Tiene que ser un video, obviamente, de alta calidad. Por lo menos de 20 a 30 segundos. Y tiene que ser filmado horizontalmente para poder entrar al concurso. Así que voy a elegir los mejores o los que más me gusten y sientan que puedo ayudarles más. Así que vayan, síganos en Instagram, mándennos sus videos. Y gracias por haberse conectado a otro video. Nos vemos en el próximo, chicos. No se olviden de ponerle like, suscribirse y comentar para entrar al sorteo de los 30 dólares para este primero. Así que recibimos muchos comentarios. Vamos a sortear algo increíble la próxima semana. Acuérdense, cada miércoles video nuevo. Un abrazo, chicos.